Ahora van los leones, entonces va tú. No es... Vamos a ver. Leones, arranquen en 3, 2, 1. En la astrología china, ¿qué animal asociado con poder? El gallo. No. El conejo. Paso. No, ok. Termina el refrán, perro que ladra. No muerde. Correcto. ¿Cuánto es la mitad de 10? 5. Correcto. ¿Cómo se llaman las chicas superpoderosas? Las Powerpuff Girls. ¿Cómo se llaman? La super, la heroína. No. El paso. Ok. ¿Cuánto es 9 más 9? 18. Correcto. ¿En qué lugar del cuerpo se encuentra el martillo? El martillo, ¿en el pie? No. ¿En la pierna, brazo? No. En el oído, en la cara. Correcto, oído. ¿Qué mes cambia cuando hay año bisiesto? ¿Qué mes cambia? ¿El diciembre? No. Paso. Ok, di una palabra que comience con la letra A. Abeja. 7. Correcto, di un mes del año que nace cáncer. 4. Agosto. 2. En julio. Correcto. ¿Cuánto? 6. Correcto. Para Leone. Come on, girl. Come on. Come on. Bueno, nos queda... Y mira quién está llegando aquí, señores. O sea, que la que pierda esta ronda tiene un tortazo de la otra. Se enfrentará nuevamente. Preparados, cobras. Rápido. En 3. Ok, ok. Mónica me pide velocidad. 2, 1. ¿Cuántos dígrafos tiene el abecedario español? 29. No. 30. No. Paso. ¿Cuántas piezas por jugador tiene el ajedrez? 30. No. Paso, paso, paso. ¿Qué mes va después de septiembre? Octubre. Correcto. ¿De dónde salen los brasileños? Brasil. Correcto. ¿Cuántos días tiene febrero en año bisiesto? 29. Correcto. ¿Termina el refrán a buen entendedor? No sé, paso. ¿Cuánto es 6 por 2? 12. Correcto. ¿Cuál es la capital de Japón? Tokio. Correcto. ¿De un mes del año que nace Aries? Noviembre. No, Aries. Paso. ¿En números romanos cómo se escribe el número 10? V. No. X. Sí, correcto. ¿Qué es lo que usualmente utilizamos para protegernos de la lluvia? Una sombrilla. Correcto. ¿Cuál es el único satélite natural de la Tierra? 9. No sé. 8. Apolo. 7. No. 6. 5. 4. Paso. ¿Qué letra va antes de la ñ? 2. N. Correcto. Tiempo. Apolo 13. Apolo 13. Exacto. 8. Correctas para Cobra. Ronda para Mónica. Mónica le dará el tortazo a Nicol. Apolo. Era la luna, Mónica. La luna. Para que la tengan en mente más después. Vamos a ver este próximo capítulo de esta novela, cómo se va a llevar. Preparada, Mónica, en 3, 2, 1. ¡Oh! Eso fue un sombrero lo que le puso. Lo que más nos duele a las mujeres. Sí, yo no creo que Mónica, o sea, yo no creo que Nicol lo esperaba ahí. No. No, para nada. Sí. Acuérdense que ella recientemente tuvo una lastimadura en su nariz, así que hay que protegerlo un poquito y Mónica fue bastante considerada. Ah, pero Mónica jugó para el equipo. Claro, claro que sí. Claro, mira que le toca.